Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo del Ensobrante Rai y en este caso, gente, os traigo un pedazo de mazo muy divertido y muy bueno. Se está viendo bastante en clasificatorias, tanto en los rangos de Master como en Platino y Diamante, pero sobre todo de Master. Y la verdad que debo de decir que es de las primeras veces que encuentro una baraja que, siendo muy buena, me parece muy divertida de jugar. Se trata de un mazo con Karma y Lux con muchísimas combinaciones de hechizos, así que sin perder más tiempo, ¡go! Bueno, comenzamos con el mazo Top Fun, Top Win. La verdad que, si os dais cuenta, es que está centradísima, como ya he dicho, en hechizos. Tenemos 28 hechizos, 6 campeones, obviamente, como ya he spoileado al inicio, 3 copias de Karma, 3 copias de Lux y vamos a ver las tripas del mazo porque aquí se ve todo muchísimo mejor. Tenemos, obviamente, 12 unidades para completar ese mazo, teniendo en cuenta que 6 son los campeones ya mencionados, por lo tanto, solamente llevamos 2 unidades adicionales, 3 copias de cada una de estas unidades, ¿vale? Que es lo primero que voy a mostrar. En primer lugar, Evocador Esmeralda, por 3, 1, 2, 2, con Robo de Vida, que cuando tiene Iluminación gane ese más 4, más 4. Carta muy, muy importante en este mazo, no solo porque nos va a permitir llegar a ese late, sino porque una vez que lleguemos al late, madre mía, esto es que se vuelve una máquina de destrucción masiva, en serio. Y por otro lado, Asesina de las Sombras es un elusivo, también nos va a servir para tradear contra barajas con ilusión, poder, pues, defendernos un poco y contra todas esas barajas que no tienen unidades de ilusión, hacer algo de daño. Aunque su principal cometido es tener algo en mesa hasta que vamos ganando más turnos, vamos ganando más tiempo y sobre todo porque nos da esa carta. Ambas unidades va a ser lo único que metamos en mesa en turnos iniciales, por lo tanto, funcionan muy bien con Entereza. Pero Entereza también funciona muy bien con nuestros campeones, ¿vale? Nos puede servir esta carta para dar muchísimo más aguante a nuestra Karma o a nuestra Lux. Así que me gusta mucho porque es una carta muy flexible que al no tener muchas unidades vamos a poder adaptar a nuestro estilo de juego y dependiendo de contra qué nos estemos enfrentando o lo que necesitemos jugarla en adeptos o en campeones. Llevamos Purificar, carta muy top de Demacia, pues ya sabéis que elimina el texto y las palabras clave de un adepto, por lo tanto, nos podemos cargar con esto Oradores, nos podemos cargar al propio Ledros o cualquier unidad con contendiente o elusivo que nos pueda fastidiar mucho. Y cuando digo cargar, obviamente, no me refiero a matar, sino que pierdan el efecto principal que tienen las cartas que normalmente es donde radica su potencia. Además tenemos un chaleco de cadenas que va a ser también muy clave, es Ráfaga, la podemos utilizar en consecuencia muchas veces pues para salvar a nuestros campeones, ¿vale? Cuando cuenten justo que nos quieren hacer daño, que tenemos poquito mana y digan, vale, este es el momento de matarle al campeón, no nos puede hacer counter, no nos puede hacer una disciplina. Pues por ese coste uno tenemos el chaleco que nos puede salvar en más de una ocasión. Poción de vida, más de lo mismo, pues cuando tengamos a Karma o a Lux a puntito de morir, les falte uno de vida, dos de vida, pues podemos subirle la vida arriba, haciendo otra vez que la tengan que volver a bajar de nuevo. O como método de regeneración de vida del nexo, ¿vale? La poción de vida cuando la jugamos de esta manera siempre nos va a interesar que ya tengamos Karma en juego con la iluminación para que la copie y por coste uno nos cure seis de vida al nexo. Así que como ya veis, también otra carta muy flexible al igual que el chaleco, al igual que la entereza y al igual que todo lo del mazo, ¿vale? Todas las cartas del mazo se adaptan a múltiples situaciones. Combate único vamos a poder utilizar pues para matar unidades con ilusión, vamos a poder utilizar para curarnos con el evocador, vamos a poder utilizar para tradear en nuestro beneficio con alguna unidad a la que hayamos metido el chaleco. O en caso de que necesitemos defender con alguno de los campeones, ¿vale? Y no queramos que nuestro campeón reciba el daño de la unidad a la que está bloqueando, pues simplemente ayudamos con otro aliado con este combate único, ¿vale? Y quitarnos del medio ese atacante. También llevamos barrera prismática, otra carta también en ráfaga para que no puedan jugar en consecuencia. También centrada en dar protección a nuestros campeones, gente, muy importante proteger nuestros campeones en este mazo. También llevamos disciplinas gemelas que la podemos utilizar en algún momento para meter algo de presión con la asesina. Si os dais cuenta, si le metemos una entereza, pues tenemos un 5-5 con ilusión, que en un momento dado, si vemos que tenemos la oportunidad, pues podemos pegar de 8. Pero principalmente son cartas para asegurar la supervivencia de nuestros campeones. Obviamente, tres copias de rechazar para todo aquello que nos puede fastidiar mucho, que puede dar la vuelta a la partida. Sobre todo cosas de coste alto, ¿no? Una venganza que nos pueda matar un campeón que no podemos defender con una barrera, no podemos defender con un chaleco. Pues le podemos hacer un counter, lo mismo a una ruina, lo mismo a un harrowing, lo mismo a una llamada de los ancestros, que la War Mother se está viendo también bastante en ladder. Refugio espiritual, llevamos solamente una copia y está muy bien, porque en caso de que no hayamos sacado el evocador, ¿vale? Y queramos golpear a toda la mesa con juicio, que ahora vamos a ver que llevamos en el mazo. Pues esto nos va a servir para, pues, sustituir, como ya he dicho, ese evocador, meter robo de vida a cualquiera de nuestras unidades. Y que a la vez que estamos defendiendo con esa barrera, limpie todo y nos cure toda esa vida al nexo. También llevamos una copia de resto. Obviamente las tres copias de Karma, tres copias de Lux, que tienen una sinergia brutal estos dos campeones, gente. Ya veis que llevamos una burrada de hechizos y cada vez que Lux ve que hemos gastado seis o más de mana en hechizos en una ronda, nos da una chispa final. Pero es que como todos los hechizos que juguemos con iluminación, Karma los va a doblar, por lo tanto nos va a doblar la cantidad de hechispas. Por lo tanto vamos a poder ir limpiando toda la mesa y todo ese daño sobrante de las chispas, como tienen abrumar, lo vamos a hacer directamente al nexo. También llevamos conmemoración, tiene muy buena sinergia en el mazo, tres copias, gente, es hechizolento, cuesta no menos por cada aliado que haya muerto en esta ronda. No es lo importante, sino que con Karma en juego, ¿vale? Lo vamos a copiar, por lo tanto vamos a sacar dos unidades de Demacia de coste 5. Recordar, para el que no lo sepa, que unidades de coste 5 de Demacia tenemos la Guardiana, el Lancero y Caballería de la Vanguardia. Por lo tanto, salga lo que salga, nos va a ayudar bastante en el desempeño de la partida, pero sí que es cierto que cuando juguemos con demoración, sobre todo si hemos perdido una unidad, lo que más nos va a interesar es que entre una guardiana en juego nuevamente con robo de vida para poder convear, como ya vengo mencionando desde el principio, con Juicio. Carta épica, veloz, coste 8, llevamos tres copias y es que muchísimas de las mecánicas del mazo giran alrededor de Juicio, ¿vale? Esto nos va a permitir limpiar un tablero completo contra mazos de tipo agro que más sean muchas unidades, aunque estemos en el late. Esto nos va a permitir también countear en cierta medida aquellas barajas que jueguen con Harrowing y por lo que sea nos lo han colado porque no teníamos un rechazar. Esto nos va a permitir también limpiar unidades muy grandes tipo Zenamer, tipo Caminantes, ¿por qué? Porque si tenemos a Karma en juego y le hemos dado la protección que merece, cuando tenemos Juicio se va a copiar la carta por lo que nuestra unidad va a hacer su daño dos veces a todo el tablero. Por lo tanto, pues por ejemplo, con una Lux mismamente haríamos 8 de daño a todo. O imaginaos con un Evocador Esmeralda, ¿vale? Que sería un 6-6 si tiramos el Juicio y se copiaría 12 de daño a toda la mesa curándonos toda esa cantidad de vida al nexo. Aparte de las cartas que llevamos solamente una copia, como puede ser el Arresto, como puede ser el Refugio, que ya he comentado que son para momentos puntuales, tenemos que añadir todos los hechizos que nos va a ir subiendo a la mano Karma desde el momento en el que la juguemos, ¿vale? Turno tras turno nos va a meter una copia de Spell en mano. Por lo tanto, eso va a variar muchísimo en las opciones del mazo, haciendo que sea mucho más divertido y mucho más variado partida tras partida. Así que gente, ya no me enrollo nada más. Vamos a darle a unas clasificatorias. Bueno, pues vamos a ver cómo van las clasificatorias. ¡Madre mía! Segundo y medio para encontrar partida. Hostia, el de Lucia G. Karim. Lucia G. Karim, que lo estoy viendo desde el directo de ayer bastante, tío. Ya me lo encontré bastantes veces en el directo de ayer y otra vez. Para un preparar el ataque sí que me podría venir bien un rechazar. El juicio sería muy hacia el late. Necesito recursos para aguantar el early. Voy a tenerme que quitar todo esto, ¿eh? Bueno, tenemos un evocador. Al menos tenemos algo de mesa. Que no voy a poder jugar hasta que tenga cobertura para darle. Porque que me lo mate un pollete. Bueno, vamos a ir comiendo de lo lindo, ¿eh? Por lo menos al principio. Vale, tenemos karma. De momento voy a ir metiendo el evocador. Para ir frenando esa pérdida de vida. Cinco cartas en mano. Tener que jugar con él, ¿eh? Toda la cobertura que tengo. Madre mía. Loco. Vale, pasamos. Ok, tenemos otro evocador. Ese sí que me gustaría jugarlo ya con iluminación. Vale, en principio con esto nos curamos mucha parte del daño. Y voy a dejar estas dos ráfagas para jugar en consecuencia por si bufa el pollete. Que puede meterle un más tres. Así que de momento pasamos. Tendría sentido, ¿no? Efectivamente. Nuevamente ahora me puede hacer daño, ¿eh? Me puede hacer daño para petar esa barrera. Si tiene un festín en mano. Ya sería ultra lucky. Vale, se lo mata. Para que no curemos. No es... Tendríamos seis, tengo que guardar al menos tres. Podría ir bajando ya karma para pillar spells, pero no tengo más que una carta para darle cobertura. Aunque me vendría muy bien tener spells, ¿eh? Tiene seis, por lo tanto... Directamente no me lo puede matar. Vamos a meter otro evocador. Y me guardo los tres de mana. Vale, pasamos. Queremos defender. Bueno, la poción que sí que es... Eso voy a tener que utilizarlo con karma. Madre de Dios. Me va a pegar a full con todo, ¿eh? Voy a intentar defender... Eh... De normal. Sin gastar todavía nada, gordo. Es un mazo muy de late. Así que tengo que buscar sobrevivir. Tampoco he tenido la mejor mano inicial. Pero con los evocadores... Vale, nos quedaríamos a... Menos siete, de esta manera. Aprenderé de ti. Es que el problema... Se bufaría a un aristócrata. Se bufaría a un aristócrata. No tiene nada, ¿eh? Para contrarrestar. Voy a tirarlo ya. Me va a meter el 4-4. Y ahora va a ser un 5-5. 5-5 y 2-2. Que de momento tenemos para hacer trade. Vamos a pasarle. Vale, otro guardián. Tendríamos cobertura. Posible daño directo. Yes. Vale, nos metería ahí otro 4-4. Tampoco me molaría que se robase dos, ¿eh? Nos va a meter con el 4-4. Se va a buffar todo. Vamos a cargarnos ya al orador. A ver qué robo y a ver qué me da karma. Vale, un pollete. Un pollete. Otros oradores. Uf. Eso ya sí me jode mucho, tío. La próxima ronda va a ser súper, súper crucial. Vale, unas disciplinas. Tenemos disciplinas, tenemos barrera, tenemos chaleco. Tenemos cobertura a otro counter. No es lo mejor ahora mismo. Vale. 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 El solador no pega, que se había venido muy arriba. Vale. Hacia la iluminación. Nos entrarían 11. Nos quedaríamos a 9, pero luego curamos 5. Vale. Y se va a buffar bastantes cosas, ¿eh? Es lo que más me revienta. Lo que más me revienta. Vale. Nos pegaría de 6. Que cubría a karma así, tío. Más 0, más 3 aquí. Tenemos la poti en caso de necesidad para la propia karma. Posiblemente daño directo. Redentora. Muchísimas unidades, ¿eh? ¡Wow! Vale. Necesitamos sobrevivir uno más para la iluminación. Esto lo tengo que jugar en el próximo turno. Tiene la mesa llena. No me interesa matarle nada ahora mismo. Vamos a defender. Una entereza. Ahora mismo, pues, no es lo más allá. Vale. Se nos suben los dos evocadores. Tenemos un purificar. Ahí estaríamos en 7. Todo menos. a la iluminación. Vamos a Verear. ¡Oh, pero... Sí. Vamos a этом. Es que prefiero dejarla para cubrir a Karma Casi, ¿eh? Sí, tío Vamos a ver si nos juega algo Vale, más 3, más 0 Vale, nos ponemos en 20 A ver si nos bajamos más regen Puede ser que tenga otra, ¿eh? Puede ser que tenga otra Aunque solo nos va a hacer 2 Realmente no me importa descargar esto Nos quedamos con uno más ¿O qué puede tener en mano? Es que esto solo me va a hacer 2, ¿eh? Pero realmente me interesa No sé qué puede tener en mano Me lo voy a guardar No vaya a ser que esa carta Que tiene en mano Sea mucho más jodida Vale, vamos a poder trajear ya Contra un orador Muy, muy cansino Vamos a pegar con esto Vamos a defender con esto Realmente ni me va Ni me viene Bajarnos a este Así que Siempre me interesa tener mínimo Una carta de cobertura Para Karma Vale, ahora sí que vamos a tirar uno Sin ningún problema además Estaría bien meter una Lux, ¿no? ¿O qué pasa? Un poco de refuerzos ¡Wow! Ya está Hemos conseguido aguantar ese Puseo inicial Madre mía Con los evocadores Lo he pasado bastante mal Pero luego ya es que teníamos Una burrada de regen Y qué pena no haber podido combar, ¿eh? Eh, Karma Lux Bueno, vamos con otra clasificatoria Madre mía Un segundo buscando partida Contra un Warmodel Control ¡Bup! Otro mazo Muy de late Hostia, tío Esta partida Que me voy a tener que guardar Rechazar sí o sí Es que no sé si dejarme incluso dos ¿Sabes? Voy a dejar uno de inicio Tengo que guardarme Para cuando vaya a tirar la llamada Es con lo que me puede dar Toda la vuelta a la partida Porque aunque yo también Soy un mazo de late Voy a tener que intentar jugar agresivo No sé qué tipo de Warmodel será Si es la que lleva centinelas La que lleva arqueros La que no lleva nada Todo unidades gordas Podemos asegurarnos 5 de año Tampoco lo necesito Más que nada Porque si ya le enseño aquí un 5-5 Seguramente me tira una venganza En el próximo turno Y nos hemos quedado Sin el factor sorpresa Y encima Me he quedado sin mana De reserva Aunque bueno Una venganza gastada en una asesina Una venganza es Pero vamos En la próxima Sí que podemos cubrir Las venganzas Tenía que haber quedado Con más rechazar en mano Ahora que lo pienso Esquiloro Una garra Se pulle todo el mana Pues Ahora sí que vamos a gastar Carta por carta Además estamos gastando 3 de mana Para protegernos de 5 Tenemos a mana Para defender de otra garra Y para defender de Bueno una venganza No puede tirar Puede que nos tirase una avalancha Por lo tanto Acabar ronda Ahora sí que puede ser Que nos tire una venganza U otra garra Prefiero otra garra Las cosas como son Prefiero que vaya gastando garras Vale Más que nada Porque lo podemos defender con eso Vale no hace nada Esa garra Se gasta 5 de mana No se cura No nos hace daño De momento Tampoco voy a meter a karma Necesito jugar a karma Cuando la pueda defender Con el counter O sea Ahora Estamos ya llegando A turnos muy avanzados Vale Una avalancha Con esto simplemente No nos mata Ya no nos puede Tirar una venganza Así que puede tirar un festín Pero vamos a meter esto Puede tirar un festín Y una garra aquí Pero bueno Tenemos para defender Ok Ahí Lo pegamos Será una venganza Una garra Vale Vale Ese uno de daño Aquí no nos hace nada Aquí sí que nos jode la barrera Pero una vez más No quiero gastar el counter En eso tío Vamos 0 más 3 aquí Vale Vale no tienen nada de mana Meter un evocador No Vamos a guardar Además ahora nos da mano Otro counter El juicio no va a ser muy útil En esta partida Ya lo adelanto Sin a ver Vale Vale No va a ser muy útil Pero igual para quitarnos El primer cilindro A ver si tío Luego podemos pegar Cinco por arriba Tiene nada de mana Yo creo que va a ser la jugada Que tampoco sé si le va a interesar De verdad no lo sé No lo sé Está tardando mucho Gente no sé si se me escucha Más bajo de lo normal Es que no sé que me pasa hoy De verdad O sea estoy como Girándome hacia la izquierda Que es la dirección contraria Donde tengo el micro Entonces igual Se me escucha peor por eso Porque estoy como dando la espalda Debe ser el estrés De las partidas Me voy girando sin querer Hacia la izquierda Me voy alejando del micro Vale Me elegimos aliado Ya digo que Tampoco va a ser la gran utilidad El juicio aquí Nos quitamos la primera Aquí Le ha sido un gamer Vale Tenemos tocho Y habría que hacerle Si tú tranquilos Y ahora te voy a pegar Voy a guardar el mana Si pego con esto Me va a bloquear Tirará una ruina Bajamos otra karma Este sí que le tiro para luego Para contear ahí Bajando una karma No me sirve Vamos a pegar de inicio Así le paso acción Y a ver que hace Imagino que dejará Que entren los cinco Bueno Imagino que dejará Hola Soy ilusivo Claro Que va a dejar Que entren los cinco Nueve de mana A ver que juega Se anivia cuando nos pegue Me va a limpiar esto Vamos a meter también a este Esto es tan débil a todo Claro Yo si le doy endeble A una anivia Sería endeble A la anivia No al huevo Es una carta diferente Vale Realmente Podría curar aquí Podemos hacer counter A estos dos de daño aquí Para que no me baje nada Podemos agarrar con el juicio Lo que pasa es que el ilusivo El ilusivo es una gaza muy importante Tenerlo Vamos a hacerle counter a esto Me voy a guardar Me voy a guardar Me voy a guardar el juicio Gente Aunque me va a hacer pupa En otro momento Me puede subir full vida Cuando tenga más cosas En mesa Que va a tener más cosas Deja que la ira invada tu alma Quedaríamos en menos tres Si golpeo primero Ahí sí que no me quedo Vale Tira dos juicios Así que el primero hace seis Luego el huevo ya se va de combate Por eso no le podemos pegar Pero luego le hacemos otro seis A su Zrindamer Por lo tanto No va a pegar Y ha gastado otra copia De Zrindamer Para meterle Más ocho Quería dejarlo Para un momento más crítico Pero creo que más crítico Que este Que nos vayan a pegar De diecisiete Es complicado Vale No podemos hacer nada Con ese huevo La única jodienda A ver si tiene mesa Porque si no La pegamos de inicio En teoría no tendría mesa Unas piedras Huerda puede tener Un centinela Centinela Mismamente ya me jode Para bloquear Pero no creo que tenga Porque no ha jugado nada De inicio Parece ser que es una versión Bastante lenta de Warmoder Aunque algo tiene que tener Cuando está tardando Tanto en jugar Igual una lanza No sé Creo que Esquiloro No se esperaba Ese juicio de doce De daño a toda la mesa Y se ha levantado A por unos conguitos No sé que está pasando ¿Por qué este turno Tan largo? ¿Tienes algo en la mano? Me pone mucho nervios Esto, Dios mío Vale, vuelve a Nibia Tenemos counter Tenemos doble counter De hecho tenemos Cuádruple counter Vale, si tiene venganza Tenemos counter Si tiene lanza Tenemos counter Si tiene las dos cosas Tenemos counter Bueno, lanza no puede tirar Festín no me lo pude matar Garras Creo que ha gastado todas ¿Qué es eso? Unos vientos puede tener También, cierto Vale, una atrocidad Y un festín Vale, una atrocidad y un festín El festín como que me da igual Por si tuviese algo más interesante Teníamos todavía El otro counter Bueno tío, otra vez Que no hemos podido Jugar a Lux Maldita sea Bueno, hemos hecho Contra Warmoder Puro karma Again GG Bueno gente Pues hasta aquí el vídeo de hoy Me da mucha pena No haber podido combiar Con Lux De todas formas En los próximos días Seguramente esté jugando También este mazo en directo Por lo tanto Os podéis pasar por ahí Por mi Twitch Yugo con 3y Barra baja tv Y a ver si sacamos Unos combos muy guapos Por lo demás Ya os digo que es una baraja Muy divertida Porque aparte de toda La variedad de hechizos Que llevamos en el mazo También tenemos más variedad Con todo lo que nos puede dar karma O sea, aunque llevemos Tres copias de rechazar Podemos jugar Cuatro o cinco Con un test por partida Si karma nos va dando más copias de spells Ya habéis visto que lleva Muchísima regeneración de vida Que es un mazo muy de ley Tarda bastante en arrancar Pero bueno Se las puede defender al inicio Sobre todo en este meta Y esos juicios Que hacen una burrada de daño en mesa Y te curan una burrada de vida Son muy satisfactorios de jugar Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado Con Legends of Runeterra Cualquier cosa que me queráis decir O comentar Como siempre Aquí abajo en la caja de comentarios O en mis directos Como ya he mencionado antes Que ya sabéis de sobra Donde encontrarme Dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima Adiós